¿Cómo les va? Muy buenos días, feliz inicio de semana, son las 7 con 33 minutos de la mañana y al momento el ambiente se encuentra con este ambiente templado, al sur de la ciudad tenemos el cielo medio nublado y esperamos que la nubosidad parcial nos acompañe durante esta tarde. Con lo que estaremos contando serán con altas temperaturas, un ambiente bastante caluroso para todo el noreste del país, valores altos, incluso por encima de los 37, 38 grados para Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y una muy baja probabilidad de precipitación, algunos chubascos ocasionales apenas se desarrollan en las zonas altas o montañosas, especialmente por la tarde o por la noche. Nada de qué preocuparnos, pero sí es importante destacar que a partir de ese próximo miércoles, jueves, va incrementando la probabilidad de lluvia por situaciones muy locales, humedad que se impulsa todavía desde el Golfo de México y se estará encargando de aportar algo de lluvia para la región noreste del país, donde las precipitaciones sí son generalizadas, son para el centro, también hacia el sur y el sureste del territorio nacional. Estamos hablando de dos ondas tropicales, de una vaguada que se mantiene en superficie, incluso hoy el pronóstico es relevante para la Ciudad de México, también en sectores del occidente del país, continuamos con precipitaciones y a lo largo de la semana la tendencia sigue siendo la misma, la lluvia más relevante estará dominando en el centro y en el sur del territorio nacional, aquí en la región también esperamos precipitaciones, pero en forma de chubascos ocasionales. Esta tarde para Monterrey 37 grados de máxima, es una tarde calurosa y también pochornosa porque sí continúan los altos índices de humedad, la nubosidad es parcial y para esta noche contamos con una temperatura de 29 grados, con un ambiente que será cálido, el cielo medio nublado, la probabilidad de lluvia solo en un 20%. El martes parcialmente soleado, mínimo de 24 y máxima de 35 grados se mantiene en las altas temperaturas, la probabilidad de lluvia solo en un 20%, miércoles, jueves y viernes. Medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica, como le comentaba al inicio de la sección, a partir del miércoles va aumentando la probabilidad de lluvia hasta un 40%, 22 a 23 grados como valor mínimo, luego la máxima aumenta y alcanza entre los 31 a 33 grados. Baja la temperatura, pero el ambiente sigue siendo caluroso, el sábado parcialmente soleado y 36 grados por la tarde. Hoy en Anáhuac, Sabinas Hidalgo, China, Cadereyta, parcialmente soleado, 37 a 38 grados como máxima, la probabilidad de lluvia en Linares y también hacia Galeana está latente. Medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica, con 29 a 36 grados como máxima. En sectores como General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina y San Pedro, parcialmente soleado, medio nublado, muy caluroso durante este lunes, 35 a 36 grados de máxima. Y para Guadalupe, algún chubasco ocasional no se descarta, el cielo medio nublado con 36 grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo y ahora termino informándoles que las tiendas del sol están abiertas y han implementado todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias para que tengamos una compra segura. Así que no se lo pierdan y visiten cualquier sucursal de del sol.